Música Que padre canción, ¿verdad? Oigan, para los que no conocían, les presento a Job Y van a decir, porque él sí trae la camiseta oficial y yo no traigo la camiseta oficial La razón, la culpa tiene él Bueno, y su esposa también que anda allá, ¿verdad? Es que me trajeron esta camiseta desde Nueva Zelanda y me dijeron que hoy la estrenara Entonces, ahorita la voy a estrenar y me voy a ir a cambiar por una original No, muchas gracias, acaban de regresar en un viaje que hicieron a Nueva Zelanda y a Australia Y me trajeron esta camiseta y dije, bueno, se la voy a cumplir, voy a estrenar hoy Quiero que me ayuden a cantar las mañanitas Bienvenida, Carmelita, es su cumpleaños hoy, ¿no? Vamos a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas, se las cantamos así Despierta, Carmelita, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Ok También Adi Rubio, Adi Rubio también Felicidades, también es tu cumpleaños Oye, qué padre La verdad es que, qué padre que podamos celebrarlo juntos Esta es su casa, Carmelita, bienvenido También, buenísimo, qué buena, qué buena, qué buena fiesta organizaste Te tengo, es más, te tengo un regalo de cumpleaños A ver, pero ven, 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 ábrelo, ven Ven, ven, ven para acá Después de eso, el de usted Uy, no, es que ya tiraste eso, champ No puedes tirarlo A ver, ven ¿Cómo te llamas? ¿Fabiola? Bueno, miren, este, vamos a, te voy a quitar esta bolsita Fabiola Gracias Bueno, este, estamos haciendo esto justamente Para compartir la palabra de Dios Esto vamos a hacer el día de hoy Vamos a tratar de ver de qué se trata Este, esta agrupación de colores Es una herramienta de muchas que hay Para hablar de Cristo Y es Jesús la razón de nuestro existir Y es Jesús lo que tenemos que compartir Es Jesús lo único que puede cambiar las vidas Es Jesús lo que nos urge que los demás conozcan Bueno, la idea es que tú uses esta libreta Y alguien te va a preguntar Oye, ¿y qué quiere decir esto? Y ahí le va a decir Ah, es Jesús la razón de mi existir Y puede ser la razón de la tuya ¿Por qué? Porque Dios va a cambiar las vidas Si vinieron ayer Vimos en qué consistía Los cuatro colores Los cinco colores que están ahí ¿Está bien? ¿Sí? Ok, pues ya vimos Ok, y mira Tiene una cosa aquí Tiene un bono No está el bono No, falta el bono Pero voy acá, espérame Esta es la camisa que me voy a poner yo ahorita Este debe venir ahí Esta es la etiqueta Que viene explicado En qué consiste El plan de salvación Para que lo puedas Compartir fácilmente Ahí lo puedes guardar en su bolsita ¿Vale? Órale Pues feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Adri Feliz cumpleaños Carmelita Ok Oigan Antes de continuar Este Ya van dos coches con araña Entonces no sé si a alguien Le haga falta Echarle más al parquímetro Es una buena oportunidad Pero sí regresen Si se van a ir a echar el parquímetro No regresan Sí, ¿verdad? No, oye Oigan, pues buenos días a todos Nos da mucho gusto tenerlos aquí Este es un taller que hicimos Un taller para justamente compartir De lo que Y se van a Y la van a pasar muy bien Yo ahorita voy a cambiar mi camiseta Pero mientras hago eso Quiero expresarles Que estoy muy contento de tenerlos aquí Ayer me faltó decir una cosa Porque estaba muy contento Me faltó también pedirles perdón Porque algunas veces yo Igual les he fallado Y yo creo que también Tengo que reconocer Que no soy perfecto Y que, bueno Hemos crecido juntos Por muchos años Y seguramente he cometido errores Y gracias a todos Por aguantar mis errores También Pero estamos muy contentos Porque en este lugar Hemos podido crecer juntos Y la idea no es atorarnos Cuando alguien nos hace una falta Sino superarlo Perdonarlo Bien decía El Rey Salomón Que La cordura del hombre Detiene su furor Pero la honra del hombre Es pasar por alto la ofensa Qué palabras tan hermosas Que dice Pasar por alto la ofensa Es lo que le da honra A los seres humanos Bueno Dani viene de Él empezó aquí Lo conocí muy chiquito Y me da mucho gusto Que él está ahora apoyando a su papá Quiere ser el pastor de Tijuana Y de San Diego Y él también está haciendo su trabajo Allá en Tijuana Y ahora están abriendo G36 también en San Luis Potosí Y bueno Esta canción Que acaba de tocar Ellos dos son composiciones de él También ¿Dónde estás? Ozzy ¿Dónde quedó Ozzy? Felicidades Ozzy Ven Ven champ Este chavo viene de G36 Pachuca Y acaba de cantar Dos canciones Que expresan tu corazón Champion Que padre lo que acabas de decir Él tiene un corazón hermoso La verdad Para mí me siento honrado Que estés aquí Y te quiero felicitar Y gracias por acompañarnos Muchas gracias ¿Quieres decir algo? No, nada Que Este Gracias por la invitación Este Bueno Dios me ha ido abriendo las puertas ¿No? Para poder tocar mis canciones Y pues agradecido con él ¿No? Lo hago de corazón Yo no soy músico Pero bueno Dios me da la oportunidad De poder escribirle Y para mí pues es más que suficiente Y gracias 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 por venir Champion Y bueno Este Es lo único que tenemos que vivir La única razón para vivir es Jesús No pudo haber mejor intro Para esta Para este workshop Para este taller Job ¿A quién más hemos estado compartiendo Desde que comenzamos aquí? ¿A qué dedicas tú? A ver ¿Qué haces aquí en la iglesia? A ver Platícanos Bueno yo hago Varias cosas Bueno básicamente Me encargo mucho De la parte de diseño El programa que hiciste Que tienes en la mano Pues lo hice Este logo también Hice Bueno Hemos trabajado muchas cosas aquí También en el proyecto que tenemos Es real Que en cada auditorio nacional Pues Dios me da la oportunidad De poder servir ahí También diseñando Pues ahora sí Que en los conocimientos Que sé De redes sociales Incluso Video Este Pues se acerca De todo Entonces Pero ha sido básicamente Por la gracia de Dios Yo no Yo no estudié Como todo eso Porque pues tendría que haber estudiado Como cuatro carreras Para hacer todo lo que yo hago Literalmente Entonces Ha sido por 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 la gracia de Dios Básicamente Y Llevo De hecho justamente Creo que este año Este año Cumpló Diez años sirviendo en la iglesia Me parece Diez años sirviendo en la iglesia Gracias a Dios Todavía recuerdo Cuando conocí a Oscar Me dijo Chaparrín Y yo así ¿De dónde ve los chaparritos? Que este grandote O sea Le dijo ¿Cuál chaparrito? Lo conocí en Centro Banamex Y desde ahí Dios nos ha regalado una amistad Muy padre Que ha ido madurando Y ha ido creciendo Y yo soy muy honrado En que Pues Dios nos da la oportunidad De servir juntos También sirvemos en el Campa Ahí también hago toda esa parte Me encanta la parte operacional Me encanta la parte logística Aquí hay varios Que me ubican en esa parte Y Este Pues estamos pensando En hacer más cosas todavía La verdad Yo hace unos meses Les decía A todo el staff Que está aquí Reunido Les decía Yo quiero más O sea Yo no me voy a conformar Con Pues hacer solo las reuniones Del domingo O venir a la iglesia Yo no me quiero conformar Incluso en encargarme En la transmisión en vivo Quiero hacer más Quiero hacer más Para Cristo Si eso implica Pues lo que implique Pues yo estoy dispuesto ¿No? Y recuerdo cuando Yo vivía en Playa del Carmen Tuve la oportunidad De dirigir un grupo De jóvenes Y yo les decía Dios premia Al corazón dispuesto Pero el premio Requiere paciencia Y un corazón Que no busque Nada Cambia ¿No? Entonces Si tú dispones Tu corazón Dios puede usarte Pero tú no Tú no puedes esperar Recibir nada Porque cuando tú das Pues das ¿No? Tú das Y no esperas Recibir nada Para que cambie Entonces Siempre he vivido Bajo ese concepto De servir a la iglesia Y esperando dar Todo lo que pueda ¿Sí? Para Cristo Y ya de ahí Que buen fondo Le pusiste a mi A mi comentario Oigan pues miren Este taller Vamos a darle inicio A esto Es un taller Para que todos juntos ¿Qué vamos a hacer? Hacerle ver a la gente Que es Jesús La razón de nuestro existir Y cómo vamos a compartir A Cristo con los demás Entonces vamos a hablar De las herramientas Que tenemos Para compartir a Cristo Y que no esperes Que tú vayas A una cosa muy especial Para hacerlo Tú lo puedes hacer En tu oficina Tú lo puedes hacer Corriendo Tú lo puedes hacer Este saliendo A caminar Andar en el camión Donde andemos Y bueno pues Antes que nada Quiero decirte Que el instrumento Más grande Que Dios nos ha dejado Es la Biblia Es la palabra de Dios Sin esto Nada funcionaría Esta es la Biblia Y que por Simplemente por cultura general Todos deberíamos De dominarla Conocerla Ayer veíamos Cómo el resumen De la Biblia Se puede resumir Básicamente En conocer al Salvador Que necesitamos un Salvador Que Jesús es el Salvador Que se puede acercar A una persona Y hacerse amigo Del Salvador Y que además Que este Salvador El Mesías Jesucristo Nos ayuda A resolver cualquier circunstancia Que nos presente en la vida Sea económica Sea de salud Sea emocional Lo que sea Es Jesús Es Jesús la razón De nuestro existir ¿Qué es lo que hace Que personas tan notorias Por ejemplo El corazón de Dani Escribe esa canción Que dice Es Jesús la razón De mi existir Pero quiero decirte Que Juan Sebastián Bach No escribió No escribió otra cosa Que eso Y es uno de los músicos Más renombrados Y más connotados De la historia Y todo su texto Todas sus letras Todas sus líricos Sus letras Conciencian en eso Bueno La Biblia Es un libro Que por sí Tiene una trascendencia Espectacular Me siento honrado De identificarme Con la Biblia Según Estaba checando Según el Guinness Book Of World Records ¿Cuántas creen ¿Cuántas Biblias creen Que se han distribuido En la historia? Millones De hecho La aplicación Que yo tengo La YouVersion Ya va en 400 millones De descargas 400 millones De descargas Bueno Según el libro De Guinness La Biblia Se ha vendido Se vendió Entre El año 1815 Y el 1975 150 años Más o menos No hay duda Que se vendieron Y se publicaron 2.500 millones De copias Pero Las estimaciones Más recientes Afirman Que hay 5.000 millones 5.000 millones De copias De la Biblia No hay No hay ningún Best seller Del New York Times Best seller No hay ninguno Que le llegue Ninguno Por Año tras año La Biblia Sigue siendo La voz Silenciosa Pero constante Y precisa De Dios Que nos sigue Dando La pauta La influencia La influencia De la Biblia Es más allá De los cristianos Los judíos Los musulmanes Aproximadamente Son 14 Dos Más Son aproximadamente Unos 5.000 millones De personas Un poquito Más de la mitad De la humanidad Ha Confirmado Que Para ellos La Biblia Es una influencia Importante Para su fe En la encuesta Se encontró Que la mayoría Cree Que la Biblia Proporciona Respuestas Útiles Para vivir No sé si aquí Coincidamos Con ese pensar Ayer comentaba yo Que Una de las cosas Que a mí me hizo De verdad Pensar En cómo Dios Nos cambia Es Perdonar Cuando tú perdonas Descubres la libertad De vivir Mientras no perdonas Estás cargando Una lápida Que no te deja Volar No solamente Caminar Ni correr Dios quiere Que vueles Que vayas Hacia arriba Y que vayas Más alto Y más lejos Así es que La Biblia Es el tema central De la salvación Hay que compartirla Y vamos a ver Cómo compartirla ¿Vale? Dile Oye te felicito Porque vas a ver Hoy Cómo compartirla Dile a tu compañero Yo sé que muchos Ya lo comparten Pero quiero que sepas Que la vas a poder compartir ¿Verdad Champion? Sí Es que se está Viendo justamente Que los puntos Que vamos a Ver son cinco Además Vamos a ver Cinco Herramientas Bueno ya vimos Que la Biblia Es la herramienta Number one O sea La encuesta También decía Que por lo menos En Estados Unidos En cada hogar Hay por lo menos Una Biblia O sea En todos Estados Unidos Existe Una Biblia En las casas Y Literal Dice Que La mayoría De las familias De los Estados Unidos Poseen Más de una Biblia Y en promedio La familia Promedio Americana Tiene 4.3 Biblias En su casa Yo tengo Yo tengo como 15 O algo así Y aquí tenemos Una para ti Si no tienes Te quiero regalar una ¿Quién no tiene Biblia? ¿No tienes Biblia Champion? Ah Bueno No ¿Quién no tiene una Biblia? Ok Podemos hacer un par De obsequios Aquí hay uno Aquí hay Aquí levanten la mano Por favor Vamos a regalarles Ahorita una Biblia ¿Quién no tiene Biblia? Allá atrás Ok Para que la estrenen ahorita Vale Levanten la mano Hay unas nuevas Que tienen color zanahoria No Dice A mí me encantaron Color zanahoria Para que te la comas Exacto Hay unas nuevas ahí Que tienen el canto Color amarillo Que sí Perfecto Pues es un Es un No No lleva ninguna propaganda Nuestra ni nada Lo que queremos es que Te enamores de Jesucristo Queremos que Los que no leen la Biblia Queremos que la lean Eso es lo importante Y entonces es la herramienta Número uno Para poder Salir Y compartirla Quiero que todos sepamos Que somos Instrumentos de Dios Para llevar el mensaje De Dios a otras personas Si Dios hubiera querido Tener a alguien mejor Que tú y que yo Para compartirla Hubiera escogido A Job No es cierto Oye ¿Puedes decir algo? Claro Aquí Mira realmente Lo que queremos Decirte con este taller Es que Dios nos da Herramientas Para poderle compartir A los demás de Cristo Finalmente Lo que queremos Compartirte son ¿Qué herramientas Puedes utilizar tú Para poderle decir A otro Oye Este es el Dios Que me transformó Entonces A lo mejor tú tienes Oportunidades de compartir Con alguien más O algunos Los invitaste a este lugar Y lo que queremos hacer Es decirles Oigan ¿Cómo hacemos Que el mensaje de Dios Llega de la manera Más práctica A todas las personas? Y entendimos Varios puntos Que fuimos bajando Entre Óscar y yo Sobre qué herramientas Tienes tú Para poder compartir De Cristo Y la primera es esa La Biblia Tú no podrías Compartirle a nadie de Cristo Si no tuvieras Pues la palabra de Dios Al lado Si me explico Le estarías hablando Palabra de hombre O le estarías Refiriendo a cosas Que probablemente Sean creencias No sé Pero la Biblia Es un fundamento Que Dios te da Para poder compartir A los demás de Cristo Entonces Sin esa herramienta Tú no Es la primera Es la prioridad Tú no podrías Compartir De Jesús Y es además La herramienta Que Dios usa Para poder transformar Tu vida Entonces Digamos que la Biblia Es el todo En la base De nuestra fe En Cristo ¿No? Les decía yo que Job Porque el video Que vieron al principio Que dice Amamos lo que hacemos Fue una creatividad de él Y él quiso compartir Que amamos lo que hacemos Y que realmente lo amamos Y lo hacemos de corazón Porque nadie nos trajo Aquí a fuerza Ni lo hacemos a regañadientes Ni pensamos que es una carga Podemos estar Desde que Dios amanece Hasta que Dios anochece Haciendo esto Y no se nos hace pesado Pero Justamente Yo pienso Algo que Cuando Dios dijo ¿A quién voy a enviar Para que compartan la Biblia? Te escogió a ti y a mí Porque si lo hubiera querido Hubiera hecho Que bajaran los ángeles A hablarnos de Dios Pero bien se lo dijo En la parábola Del hombre rico Que le dice No Tienen a Moisés Y tienen a los profetas Y el hombre rico Le contestan No señor Y entonces le empiezan A dar órdenes a Dios Y le dicen ¿Cómo deben hacer las cosas? Pero Dios te escogió A ti y a mí Para compartirla Entonces Si hubiera querido Alguien mejor Hubiera tenido a lo mejor Ángeles Pero dijo No La mejor persona Para compartirlo Es otro ser humano Transformado Entonces el segundo El segundo para mí Acordamos que iba a ser El segundo punto De este workshop ¿Cuál es? El testimonio ¿Qué es el testimonio? Mira Yo este El testimonio para mí Es muy simple Piensa En la gente que te rodea ¿Cómo ven a Dios A través de ti? O sea Piensa y diles Oye Piensa que tu testimonio Finalmente Es Cristo Hablando a través de tu vida Entonces Si le preguntaras A la otra persona Oye ¿Qué piensas de Dios? La primera imagen Que va a venir a la mente Eres tú siendo creyente Entonces Si tú no vives De acuerdo a lo que crees Tu testimonio Está arruinado Y por lo tanto Cristo No tendría credibilidad ¿Sí me explico? Entonces Si me explico La moletilla Es como la persona Que le dice a su hijo No fumes Porque te hace daño Y tú como papá Fumas Entonces el hijo Te dijo Oye papá No soy tonto O sea Estoy viendo que tú No estás haciendo ¿Cómo piensas que yo Haga lo que tú no haces? Entonces bien Bien nos invita a Dios A cumplir nuestro testimonio Y a vivir una vida Coherente A lo que predicamos Pero además No solamente eso Dios a través de su poder Y su gracia Cambia nuestras vidas Cuando tú relatas Esta frase Y dices Es Jesús La razón de mi existir Es porque Tú lo Tú lo Tú lo Exhalas Tú lo O sea Lo muestras Lo hueles de la persona Entonces Cuando tú hablas Con un creyente La persona debe percibir Hay un cambio Básicamente Yo lo describo De tres formas El testimonio Cuando alguien conoce a Dios Hay un cambio Para que tú sepas Si conoces o no conoces a Dios Básicamente Tu percepción hacia Dios Cambia Tu percepción A la palabra de Dios Cambia Y tu percepción A las cosas de Dios Cambian Lo que antes No te hacía atractivo De Dios Ahora se te hace atractivo Lo que antes No querías leer la Biblia Ahora te gusta leer la Biblia Te acercas a la Biblia Entonces Cuando una persona Es tocada por Dios Cuando vuelve a nacer Hay un cambio Todo el Evangelio Cuando tú lo lees En la Biblia Vas a notar Los testimonios Tremendos De las personas Que cambiaron Y dieron testimonio Bueno Hemos preparado Algo muy especial Para ustedes Para mostrarles Dos testimonios ¿Están listos? Ok Aplauden a nuestros invitados especiales Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Pa, no, Mauricio. Lo que puedo decir es que nunca menosprecies la juventud de alguien, la oración de alguien. Porque si mi hijo oró por mí desde esa edad de tres años, tú piensas que un niño, ¿qué puede decir y qué puede hacer para Dios? Dios, en el momento que tú haces una oración, la edad que tengas, esa es, puede ser contestada, y puede ser contestada de haberme cambiado a mí, de venir de prácticas religiosas como Dani usó. Cuando dijo eso, ahorita dije exactamente era eso. Mi vida eran puras prácticas religiosas, y era por eso que decía, mientras ellos van a conocer a Dios, yo me quedo a ver aquí a mis rayos, a mi necaxa, y seguramente vendrán, vendrán ya con la gran noticia de haber conocido a Dios, finalmente el que no lo conocía era yo. Gracias al sacrificio que Dios hizo, bueno, que se hizo a través de Jesús como hijo, así ese regalo me llegó a mí, a través de mi hijo que oró por mí. El día que fui a la predicación, por fin, fue por ver dónde estaban, a dónde iban, porque decía, pues ya, que vengan ya, teniendo a Dios en nuestro hogar, vamos a ser muy felices, ¿no? Porque yo en mis prácticas religiosas pensaba que el que era correcto, el que estaba bien, era yo, ¿no? Entonces, me deja eso, me deja el poderles compartir que la oración de un niño, en ese momento era, pues ha hecho la transformación de su padre, de su familia, y de mucha gente que ha venido, ha venido donde lo hace Pat, lo hace en el fútbol, han venido personas aquí también, familias ya, como muy buenos amigos que tiene, lo decía también, personas del TEC, de la universidad, orando, Dios responde oraciones, no importa la edad, a que las hagas, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto fue esto? Pero me gustaría preguntarle a Jackie, no, 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 lo que pasa es que quiero que también participe, que digas algo Jackie, porque tú llevabas a Pat al estudio, ¿cómo fue eso? ¿qué fue lo que empezaste a...? Bueno, desde que nació Patricio, la verdad, no quisimos bautizarlo, porque yo al menos no tenía una relación cero con Dios, con la iglesia, con nada, la verdad. Y entonces, como no queríamos caer en todo esto que nuestros padres practicaban, entonces dijimos, no, vamos a ser diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo bautizamos, y entonces con el paso de los años, pues fue que Dios tocó a las puertas de nuestras vidas, de nuestros corazones, y bueno, ha sido, la verdad, increíble todo lo que ha hecho Dios en nosotros, en su preciosa misericordia y en su amor. ¿Hace 18 años? Sí. ¿Y tú qué pensabas, Pat? ¿En qué sentido? O sea, ¿tú ibas feliz al estudio con Miss Maru? Sí, sí, la verdad es que sí, sí me gustaba mucho, ese ya lo recuerdo perfecto, el de cuando, lo de mi papá de orar, pues yo tenía tres años, no tenía ni idea cómo escribir, entonces nos dieron unas tiritas moradas y nos dijeron, pongan lo que quieran orar, y, o sea, honestamente no me acuerdo quién me ayudó, pero a alguien le dije como, oye, ¿me ayudas? ¿puedes escribir por mi papá? Y entonces, pues ya me ayudaron a escribirlo, y a partir de ahí fue que empezamos a orar por mi papá, y la verdad es que Dios no se tardó mucho en responder esa oración. Qué padre, bueno, pues, ¿quieres decir algo más, Mauricio? Sí, este, son muchas cosas, pero, ok, pues bueno, resumiendolo es así, la verdad es que insistir en eso, en oración, en la oración Dios escucha y Dios sabe los corazones, ahora después de todo esto, pues sigue dándonos, dándonos regalos todo, he traído también a Esther como parte de la familia, en otra oración que también Pat lo hizo porque él fue el que, en el temblor, cuando pasó esto, obviamente en México, él oró porque, así como yo estaba derrumbado en su momento, el lugar y la casa de Esther estaba derrumbado, entonces, de ahí viene toda la invitación para que, para que viniera, si no me entendieron, ahorita lo repito. Este, y ahora, pues, obviamente también nos ha regalado que, que Esther sea una hija de Dios, realmente es una hija de Dios, y es de aquí, entonces, un pequeño de tres años y medio, todo lo que ha hecho, ¿no? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, gracias, un aplauso para la familia de Osama, saben que los queremos un muchacho, futbolista y futbolista, papá e hijo son futbolistas, él, él jugaba en el Necaxa y, y Pato, ahora, ¿dónde juegas, Pato? Ahorita estoy jugando para mi universidad. Ok. Ok. No quiere que sepan que... ¿Qué te pareció el testimonio, Champ? Padre, muy padre. ¿Sí? Sí, me gustó. Yo no sabía que Mau era futbolista del Necaxa. ¿Del Necaxa? Y ahorita andan bien, además. Bueno, pues, nada más... Con esto, o sea, te das cuenta que hay muchas formas en las que puedes tú hacer notorio compartir lo que ha hecho Dios en tu vida, ¿no? Exacto. Y, bueno, es muy padre el ejemplo de él porque, pues, él habló a un niño y, como bien dices, un niño parece ser que no, que es, que no pinta, pero no pinta demasiado. Exacto. Y hay muchos testimonios así, donde los hijos chiquitos oran por los papás y Dios los alcanza. Así es. Pero, estoy seguro que Mau vio algo más. O sea, no solamente se quedó con que, con venir a la iglesia. O sea, seguramente él vio vidas transformadas, vio la vida de Jackie. O sea, si no hubiera sido posible, si no hubiera sido por la vida de Jackie y la vida de Pato, él no pudiera haber tomado esa decisión. Esa es lo que vamos. Finalmente, lo que tú vives va a hablar de Cristo. Y esa es una herramienta muy importante a la hora de compartir. Entonces, imagínate que tú vas en la calle y quieres hablar a alguien de Cristo y tienes una cara de amargado. A mí me pasaba, ¿eh? De verdad, me pasaba que yo, la neta, aunque era creyente, tenía una cara muy, muy seria, ¿no? Entonces, imagínate, ni la mosca se me acercaba. Entonces, yo ahora vivo, no para aparentar que vivo en Cristo, sino quiero vivir ahora para que Dios haga ese cambio profundo. Porque, ¿sabes qué? La sonrisa fingida cansa. Pero la que Dios produce es la única que puede estar eternamente ahí. Y estoy seguro que en el cielo vamos a seguir sonriendo. Y gracias a Dios porque Dios te alcanzó a mí. Ok, tenemos otro testimonio más. Por favor, chavos, adelante. Bienvenidos otra vez. ¡Gracias! 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 Amén. ¿Qué nada cambió? ¿Cuál es la respuesta? ¿Pudió? ¿Pudió creer lo suyo? ¿Qué me ha dicho de él cierto? ¿Es tan capiador? ¿Es cierto? ¿Cómo todos? ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? ¡Ay! 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 ¿Cómo estás? ¡Oscar! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Es tan capiador! ¡No te deseaste unos días! ¡Fue toda una experiencia! ¡Pero nada cambió! ¿Tú dijiste algo que dijiste? Pues yo la verdad no puse a tu tiempo. Pero Jesús cambió mi vida. Él fue el doctor. Él me dio la felicidad. Pues yo esperaba que mi vida cambiara con mi viaje. Pero nada cambió. ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Qué sigue? ¿Y sabe a dónde vas? Pues yo estoy... Estaba lleno. Ahora me he visto aquí con algo. ¡Claro que necesito! Hace 40 años, Julio actuó. Me compartió de aquel que lo había transformado. Le pedí perdón a Dios. Le pedí a Cristo que me transformara. Él me alcanzó y conocí la paz de Dios. Él me ha dado la fuerza para seguir adelante. Con su gozo, he pasado las pruebas cantando, alabando. Su palabra ha sido el cimiento de la extraordinaria aventura que Él me ha permitido vivir a su lado. Ese fui yo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muchas gracias, chavos. La verdad es que... Todavía les falta un poco para actuar como yo. No, no. ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estos chavos son mis amigos. Y se ofrecieron libremente para actuar y hacer esta participación. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Quieren comentar algo? ¿No? Muy bien, eh. Buen restaurante el que van. Gracias, eh. Dios los bendiga. ¿Qué te pareció, Jo? Muy padre. El testimonio, de verdad, Julio cambió, este hombre, Julio, uno de los mejores amigos, lo vi en la prepa y él fue impactante para mí. Porque él cambió de negro a blanco, literal. Y cuando yo vi su cambio, cayó ese viaje, yo cambié cero y él había cambiado totalmente. Y como así me dijo, literal, yo no me fui ni a Xochimilco y mi vida la cambió Jesucristo. Jesús cambia las vidas. Y yo vi en él a otra persona completamente distinta a la que yo conocía. Bueno, esa es el segundo, la segunda herramienta. ¿Cuál es la tercera? La tercera herramienta es el folleto. Uy, ¿no? Es la cuarta. ¿Es la cuarta? ¿Cuál es la tercera? Esa. Ah, disipulados, es cierto. Es el disipulado. Oigan, yo les quiero compartir con Oscar, por eso. Por eso me lo salten, ¿no es cierto? No, la verdad es que, miren, nosotros en nuestra iglesia tenemos este tiempo donde estudiamos la Biblia. y yo le platicaba a Oscar hace un par de días y le decía, champ, le decía, champ, yo creo que una de las mejores herramientas que tenemos como creyentes es disipularnos. ¿Y qué hace el disipulado? El disipulado nos lleva a madurar. ¿Cómo quieres alcanzar a alguien si no tienes la capacidad de resolver tus propios problemas primero? ¿Se me explicó? Llegamos a la conclusión que el disipulado nos ha servido para superar los problemas. Exacto. O sea, porque, y para soportar a otros, en amor. También. Lo dices por mí, ¿verdad? Sí. Ha sido en la cara. No, honestamente, tú necesitas armarte de los elementos que Dios te da para poder batear los problemas de la vida que se te resbalen porque la gente se atora y hay gente que tira la toalla a los 15 años, a los 16 años. Tienen que ir a ver a psicólogos, tienen que ver problemas de depresión, problemas de inestabilidad emocional, ya sabes cuántas cosas hay ahora y Dios cambia las vidas y cuando te, tú te quieres meter en la palabra, fíjate que yo conocí a un joven hace poco, israelí, que él, siendo judío, se, 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 le intrigó porque solamente leía en la Torah que eran los primeros cinco libros en, en su religión y dijo, quiero leer toda la Biblia completa y solito empezó a armarse de elementos al grado de que un día le dijo a su papá, oye papá, yo me convertí a Jesús, a Jesús, a Jesús, es judío y la verdad esto pasó a esos 16 años con el testimonio de la palabra pero él tuvo los elementos en la Biblia para sortear las dificultades que iba a enfrentar y con, 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 con argumentos, entonces yo creo que el estudiar la palabra, el meterte a la palabra, el sacar de la Biblia las enseñanzas profundas son las cosas que nos hacen madurar realmente si yo pienso, yo cuando me refería a la parte de soportar en amor me refería a que finalmente cuando tú estudias la Biblia Dios te da la capacidad de poder entender a los demás en primera tienes, tú como creyente tienes que aprender a amar a los demás ¿no? entonces cuando tú empiezas a amar a los demás empiezas no solamente a involucrarte con las personas sino empiezas a entender cómo Dios puede actuar en sus vidas pero sabes si no estudias la palabra ¿cómo vas a llegar con alguien que falleció su papá y con qué palabras de consuelo vas a llegar y decirle Jesús finalmente es la esperanza ¿no? o cómo vas a llegar con la persona que se está divorciando y decirle oye Jesús es nuestra esperanza o cómo vas a llegar con la persona que tiene problemas en su casa y hay violencia o sea toda la Biblia te va a dar los elementos para poder llegar con las personas y decirles oye Jesús es lo que necesitas pero finalmente cuando tú estudias la Biblia que esto es el discipulado estudiar la Biblia todos juntos vas entendiendo y vas obteniendo más y más skills más armas que puedas tomar para poderle hablar a los demás y además pero tú no vas a hablar llegar a hablar a los demás así es que la receta dice que tengo que decirle a esta persona esto tú no vas a llegar así vas a llegar con las personas y decirle oye fíjate que a mí me pasó eso pero Dios me sacó adelante así ¿se me explicó? cuando yo tuve este problema Dios me sacó adelante así cuando yo hablé cuando yo me peleé con mi hermano Dios me enseñó a perdonarlo y a bajar la cabeza y decirle perdóname aunque yo no tenga la razón eso te lo enseña la Biblia eso es Jesús actuando en tu vida entonces el discipulado lo que hace es llevarte a madurar y me encanta el otro día hablaba con mi discípulo un aplauso a mi discípulo es el discípulo amado porque es el único le decía oye lo que hace el creyente o lo que hace el cristiano cristiano no es que sea perfecto ¿se me explico? lo que hace el cristiano cristiano es que a pesar de nuestros errores Dios nos levanta el creyente está lleno de cicatrices yo estoy lleno de cicatrices que Dios ha sanado y estoy seguro que Oscar está también lleno de cicatrices entre más cicatrices tengas Dios ha trabajado más en tu vida no se trata de sortear no se trata de sortear los problemas se trata de enfrentarlos y que Dios te lleve a madurar ¿se me explico? eso es el discipulado así es oigan bueno ya vimos ya tenemos tres la primera es la segunda es testimonio el tercero es ok el cuarto ahora sí ahora sí un folletito este folleto fue ¿hace cuánto fue creado este folleto? este folleto tiene una historia increíble porque si ustedes conocen yo me convertí hace 40 años no teníamos nada absolutamente nada ustedes vieron quizás los folletos anteriores tenían un cielo y un mundo y había otros más anteriores a esos que eran rosas con azul y tenían el plan salvación y la verdad es que a lo largo de toda la vida la gente ha hecho lo que hacemos nosotros pero había otros elementos pero este folleto ha tenido un impacto tremendo la verdad tú no sabes hasta dónde puede llegar este folleto mira en nuestra iglesia no tenemos ningún libro impreso predicamos la Biblia no tenemos ningún otro material impreso de ninguna forma que no sea ese folleto lo único que imprimimos en esta iglesia es ese folleto si tú lo lees vas a encontrar el plan de salvación completo el mensaje de la Biblia que puede cambiar tu vida o sea y además me encanta porque no viene ni el teléfono ni la dirección de internet no tiene nada o sea predicamos a Jesús nos interesa que la gente verdaderamente cambie al conocer a Cristo es Cristo el que va a cambiar y el que va a ser la verdadera transformación de nuestra vida pensamos que hay un político que puede cambiar pensamos que hay un presidente que va a cambiar un viaje que va a cambiar a lo mejor comprar casa a lo mejor tener un mejor trabajo a lo mejor tener no sé salud eterna no sé no lo que cambia las vidas realmente es Cristo es Jesús la razón de mi existir como decía la canción este folleto tiene una historia muy hermosa fíjate que no recuerdo quizá como unos 12 años pero me tocó a mí participar en 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 la compra de los folletos anteriores y ver cómo se tuvo que hacer uno nuestro en español porque el folleto que teníamos antes era era un folleto que se hacía en Estados Unidos pero se traducía mal al inglés y había ciertos problemas de traducción entonces finalmente pues tenía derechos de autor todo ese folleto y todo Emilio les les compró folletos a esas personas por muchos años y nosotros tuvimos que hacer nuestro nuestro folleto especial la verdad una cosa está hecho de un material irrompible tratenlo de romper está hecho de un material ¿cómo se dice contra agua? impermeable pero 100% y waterproof hay dos hay una cosa que es impermeable y otra cosa es o sea a eso no le pasa nada va a resistir la tribulación y ¿saben ustedes cuántos folletos se han entregado de estos? ¿alguien tiene la idea de cuántos creen cuántos creen que haya habido folletos? a ver Eric cuántos calculos que se hayan impreso desde el primero que se imprimió de este mismo folleto dos millones ¿quién dice más o menos? ¿más? bueno en nuestra iglesia hemos repartido cuatro millones y medio de estos folletos yo no puedo llevármelos todos aquí o sea la iglesia de G3C se ha crecido por muchas partes y yo no sé en el cielo cuando lleguemos al cielo Dios va a saber en dónde pararon todos esos folletos hay muchos que los han levantado de la basura y lo han tomado como la única luz en su vida para salir adelante y lo han levantado literal de basura y se han ahí hace poco contamos una historia que un cuate le dio folleto a una persona esa persona se la dio a su novia la novia se la dio a su mamá y se fueron convirtiendo la mamá se la dio al hermano del cuate que se la dio después le fueron a hablar a la abuelita a la abuelita y así y un solo folleto convirtió a 15 personas entonces yo te pido que abras tu corazón hay muchos elementos que bueno esto ya es un elemento muy fácil es como un buscapies tiras el buscapies y te vas corriendo pero lo que hace lo que hace tan exitoso este folleto porque exitoso me refiero a cuatro millones de entregas imagínate es uno que es práctico y dos es que es una manera rápida de poder compartir de Cristo entonces es una herramienta que tenemos en nuestra iglesia donde podemos compartirle rápido a alguien en el metro en el autobús en el super en el uber este folleto por eso ha sido repartido tantas veces porque representa una oportunidad cada acción que tú hagas es una oportunidad de hablar de Cristo en donde estés aquí en tu casa en el restaurante donde tú quieras es una oportunidad de hablar de Cristo si tú tienes uno de estos a la mano estoy seguro que vas a encontrar a alguien a quien dárselo pero te voy a decir algo que hace exitoso el folleto no es el folleto ¿sabes que hace exitoso el folleto? la persona que la da esto el folleto es papel yo lo puedo quemar lo puedo romper pero lo que hace exitoso el folleto es la gente que tiene un deseo en su corazón de compartir de Cristo sin eso no sería exitoso ese folleto y ese folleto no es exitoso solamente también por eso es exitoso porque finalmente es una extensión es un brazo yo lo veo así como Dios sacando la mano del cielo y diciendo mira aquí estoy recuerdo el testimonio de uno de aquí del staff sus papás se convirtieron les dieron un folleto el papá de esta amiga lo dejó en la guanta y dijo estas cosas de Cristo resulta que se van de viaje chocan desastre total y lo primero que hacen al bajar el coche es encontrar el folleto y en ese momento tomaron la decisión de Dios para Cristo y toda su familia me consta toda su familia se ha convertido gracias a que alguien entregó ese folleto pero sabes tú vas a ser exitoso el plan de Dios para tu vida y el plan de Dios para la humanidad si tú lo deseas si en tu corazón está compartir de Cristo esta reunión todo lo que hemos estado haciendo tiene ese propósito compartir de Jesús hablar de Él decirte que Jesús te ama ahorita que abrí este papel decía mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros ¿no? no hay otra no hay otra alternativa es nuestra única esperanza Jesús es la única esperanza que tenemos nosotros en este lugar si lees en el programa que te dimos hoy te decíamos oye lo que hace lo que hace que estemos cinco años aquí es que solamente Cristo cambie las vidas ¿sí? lo que hace que la persona que te invitó a venir a este lugar no te invitó nada más a perder dos horas de tu tiempo te invitó a que escucharas que Jesús cambió su vida pero los que ya conocemos a Cristo tenemos la función de decir bueno Dios ya me entregó herramientas ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿qué vamos a hacer? la iglesia yo le decía Oscar Oscar ¿tú crees que la iglesia haya hecho lo suficiente por México? es una pregunta seria ¿crees que tú como creyente has hecho lo suficiente para poder alcanzar a más personas? esa es otra pregunta aún más seria y quieres una aún más severa tú como creyente ¿qué has hecho para que Dios transforme tu vida? si tú no dejas a Dios actuar en tu vida entonces ¿de qué sirven tantas herramientas? ¿de qué sirve el folleto la Biblia el discipulado? esto no es una religión es vida que solamente Dios puede producir ya logré cambiar la camiseta eso es que me habían dado una de mujer no sé si esto me quedó pero bueno yo de repente ¿qué? no sé esto ya sé bueno y por último queremos nada más compartirles que la idea de crear esta marca o bueno no sé cómo la quieras llamar queremos compartir a Cristo ¿no? entonces seguramente tú vas a tener gente que te va a decir oye ¿qué significa tu camiseta? ¿no? y bueno ayer vimos justamente eso que habría que llevar el evangelio a los demás ayer vimos en qué consiste cada color está expresado el mensaje de la Biblia en un libro sin palabras alguien tuvo nunca supe quién lo inventó el libro sin palabras pero se le comparte a los niños es un libro que no tiene palabras solamente tiene colores y a través de los colores explicas el ah a ver ven tú doctor desde G316 Colima no este Mazatlán perdóname perdóname ven a ver tú explícanos sí pero cantada cantada ¿quién se sabe aquí la cantada? nadie se la sabe yo la podría cantar pero tengo una voz terrible ¿no te lo sabes? no me sé la canción ah la canción no pero tú explícale a ver hola mucho gusto yo soy Arturo de Mazatlán este libro nos lo dio mi mamá a mí y mi hermano y aquí está para Arturo y Alejandro aquí está mi hermano en la esquina bravo 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 que buena onda y no sabías que iba a pasar esto no ya tiene muchos años ¿cuánto tiene Alex? 10 ¿así dices se lo dio? más o menos ¿y lo guardas en tu cartera? sí lo guardé en la cartera qué bueno ¿de qué significa? a ver bueno no venía preparado pero el verdad tengo entendido que es vida vida que Dios nos da es la primera página del libro después está el color dorado que es la promesa del cielo lo que Dios describe como dijiste ayer el cielo como un color dorado transparente luego está el color blanco que significa cuando Dios limpia nuestro corazón y se vuelve blanco luego está el rojo que es que Cristo pagó por nosotros en la cruz que se refiere al sacrificio que Cristo hizo y luego el color negro que tengo entendido que es como se pone nuestro corazón cuando pecamos es que lo hice al revés al revés es que está es que está está al revés así entonces no importa ah bueno al revés y ya eso es todo bravo buenísimo gracias que buen ámbito este aquí los hermanos Alejandro y Arturo nos han apoyado en el campamento es una bendición felicidades a tu mamá que padre que este que esa fue una herramienta también para hablarles de Cristo a tus hijos bueno de eso se trata esto de que tú puedas compartir la palabra y bueno si te sirven lo puedes comprar está perfecto si no no hay ningún problema este por cierto puedes comprarlo algún producto y aquí viene todo explicado gracias cada uno cada uno de las cosas que van a vender vienen con esta etiqueta esa es la etiqueta de los productos y la verdad estoy muy contento porque cuando planeamos esto hace seis meses este evento lo planeamos hace seis meses ¿estás de acuerdo? más o menos ¿no? por lo menos pensado pensado pero lo planeamos diciendo queremos compartir a Jesús ¿no? entonces tenemos un staff muy grande y una persona salió con la idea de hacer estas cosas y se me hizo increíble porque yo creo que puede ser una un te llevas a esto a correr y la gente va a decir oye ¿qué quiere decir? va a ser una oportunidad para compartir de Cristo entonces puedes volver a poner nada más para terminar pueden pasarlos del worship por favor pueden ir tomando lugar dice dice la Biblia dice les di el evangelio el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu, lengua y pueblo este es un mensaje de apocalipsis o sea ve que claro el mensaje de Dios que te dice ve y predícalo a toda nación lengua y pueblo así es que se han repartido cinco mil millones de Biblias se han repartido cuatro millones y medio de folletos pero todavía hay siete mil millones de personas en la tierra que estamos tenemos un mandamiento de parte de Dios de ir a compartir el evangelio eterno de Jesucristo puedes poner ya la última las no todas todas las los globos los globos de conversaciones nada más eso el color Arturo el color verde es justamente no es el color dorado empieza con el color dorado es que Dios nos ama el color negro tenemos el pecado somos pecadores no hay manera yo quiero nada más terminar con esto Dios sabe el problema de los hombres y tú también lo sabes está en tu corazón es el pecado el pecado que ha dañado todo lo bueno de tu vida el pecado solamente destruye es como los ladrones vienen al matar hurtar y destruir dice yo he venido para que tengan vida tengan abundancia pero Jesús murió en la cruz y dio su vida por nosotros si lo aceptas el cambio de tu corazón lo limpia y crece y crece y crece y crece ¿algo más champion? bueno continuamos Dios inclina tu rostro quiero que pienses lo que has escuchado esta mañana si tú ya tienes a Cristo en tu corazón tú ya estás del otro lado porque solamente hay dos lados donde puedes estar en esta historia con Cristo en la barca o sin Cristo perdido en este mundo esta barca te lleva al cielo es la esta naves de salvación que Dios dio en la cruz pero si tú quieres puedes abordar puedes subirte puedes andar por este camino tan solo tienes que decir a Dios que sí piensa en tu vida piensa en lo que escuchaste tu testimonio donde has tenido la Biblia que has hecho con todo lo que Dios te ha dado y donde está Dios en tu corazón en que lugar está si lo tienes en el lugar más alto en el lugar de hasta arriba en el primer lugar sigue así no bajes la guardia sigue adelante actúa compartiendo con los demás alcanza a otros compartiendo su palabra y crece todos los días arriba no bajes no desciendas pero si no lo tienes hoy es tu momento ayer ya no está mañana quien sabe hoy Dios te está llamando Dios está llamando a la puerta de tu corazón así con tus ojos cerrados con tu rostro inclinado voy a hacer una oración y todo lo que escuchaste hoy lo puedes hacer realidad a través de decirle a Dios que sí como el hijo pródigo que regresa a la casa del padre arrepentido te invito a que hoy le digas a Dios que que te perdone pídele perdón pídele que te limpie pídele que de lo negro te haga blanco como mi amigo Julio y pídele que tú puedas hoy ser redimido así es que en voz baja si tú quieres repite conmigo esta oración que yo voy a hacer y dile a Dios que tome el control absoluto de tu corazón y de tu vida que lo quieres seguir que lo quieres amar y que le quieres creer y sobre todo pídele perdón reconcíliate con Dios pídele perdón dile que te cambie que ya no quieres seguir igual y hoy acepta que Dios cambie tu vida Él es el que lo va a hacer así es que ora conmigo en silencio Dios Jesús te quiero pedir perdón quiero pedirte esta mañana que perdones las cosas que yo he hecho mal en contra de mí en contra de ti y en contra de los demás te quiero pedir Dios con todo mi corazón que me limpies y que me cambies y a partir de este día quiero saberme tu hijo quiero ir a tu casa contigo cuando muera quiero aceptarte en mi corazón Jesús entra hoy a mi corazón y a partir de hoy quiero caminar todos los días del resto del resto de mi vida contigo te doy gracias porque escuchas la oración porque fuiste a la cruz y yo sé que por fe hoy puedo clamar al cielo y a la tierra y decir que soy tu hijo que hoy te creo que moriste por mí que eres mi salvador y que te quiero seguir que eres mi Señor te lo pido con todo mi corazón y en tu precioso y poderoso nombre Jesús Amén Amén